Y la subcampeona olímpica Carolina Pascual en su último aparato. 9.40 en aro y en pelota y 9 con la cinta. 10.40 en aro y en pelota y 9 con la cinta. 10.40 en aro y en pelota y 9 con la cinta. Fantástico, fantástica Carolina Pascual. Cada vez que veo este ejercicio no puedo por menos de acordarme el último ejercicio en los Juegos Olímpicos que precisamente fue con las mazas. Como dice María Ángeles Doménec, giraba agarrada con las uñas al tapiz.